10 Razones Por Las Que Las Personas Silenciosas Tienen Éxito ¿Te has preguntado alguna vez por qué la gente silenciosa tiene éxito? Una de las teorías psicológicas que dividen a los humanos en dos tipos de personalidad se basa en cómo obtienen su energía. La persona que obtiene su energía socializando se le conoce como extrovertida, mientras que la persona que obtiene su energía de su tiempo a solas se llama introvertida. Pero, ¿cómo se correlacionan la extroversión y la introversión con el éxito? Algunas de las cualidades de las personas exitosas a menudo se asocian con una persona extrovertida, especialmente en el campo donde se necesita hablar más en público y establecer contactos. Sin embargo, algunas de las personas más exitosas e influyentes del mundo son introvertidas. Por ejemplo, Bill Gates, Albert Einstein o Mark Zuckerberg. Entonces, ¿todo esto es solo una coincidencia? Bueno, no realmente. En realidad hay una serie de razones por las que las personas introvertidas en realidad se vuelven tremendamente exitosas. En este video, te muestro 10 de estas razones. ¡Comencemos! Número 1. Son grandes planificadores. Las personas silenciosas a menudo necesitan más tiempo para procesar la información en sus cabezas. Esa es la razón por la que no hablan demasiado. La capacidad de pensar bien las cosas los convierte en grandes planificadores. No ven ningún sentido para hablar con la gente a menos que sea necesario, porque pueden usar ese tiempo para contemplar y procesar las cosas. Como las personas tranquilas generalmente piensan más profundamente, sus planes también son más efectivos, ya que tienden a considerarlos más a fondo. Número 2. Son buenos oyentes. La capacidad de escuchar bien es fundamental para el éxito. Podemos tener éxito mucho más rápidamente si nos tomamos el tiempo para escuchar un buen consejo y seguirlo. Si tienes un negocio, ser un buen oyente también te ayuda a comprender lo que tus clientes realmente necesitan. Y como resultado, esta información te ayudará a adaptar tus servicios o productos para asegurarte de que realmente satisfagan las necesidades de tu mercado objetivo. Y como los introvertidos a menudo permiten que otros hablen primero, descubren una gran cantidad de información que pueden usar para su beneficio y crean algo que la gente realmente quiere y necesita. Número 3. Son muy creativos. Los estudios sugieren que la creatividad tiende a prosperar entre los introvertidos. La razón de esto puede deberse a que tienen una imaginación más activa y sus mentes están constantemente llenas de actividad. Y este tipo de actividad siempre necesita algún tipo de salida creativa. La creatividad suele ser importante en los negocios. Estas personas utilizan su creatividad para potenciar un negocio y siempre sorprenden a sus compañeros con ideas innovadoras y poco convencionales. Número 4. Eligen sus palabras con cuidado. Algunas personas se encuentran incómodos los silencios y, como resultado, es más probable que divaguen para llenar los espacios. Y en momentos como estos tendemos a decir cosas de las que generalmente nos arrepentimos. Sin embargo, los introvertidos no se sienten amenazados por el silencio y como se sienten más incómodos hablando que escuchando, tienden a hablar menos. Pero cuando hablan, suele ser conciso pero significativo. Si hay una forma breve y dulce de decir las cosas, la elegirán en lugar de una explicación extensa. Entonces, cuando hablan, tienen más impacto con sus palabras. Número 5. Mantienen solo a las mejores personas en su vida. Existe la idea errónea de que los introvertidos son tímidos. Nada más lejos de la verdad. No son tímidos. Son más selectivos sobre con quién pasan el tiempo. A medida que valoran más su tiempo a solas, son más reflexivos sobre con quién eligen socializar. Como resultado, sus amistades son más ricas y significativas. Las amistades ricas nos ayudan a crecer y desarrollarnos en la vida y a evitar personas tóxicas y nocivas para nuestra salud. Y como los introvertidos no necesitan validación social, pueden alejarse más fácilmente de las relaciones poco saludables, incluso en situaciones laborales y comerciales. Las personas tranquilas son más reflexivas y decididas sobre con quién conectarse. Esto les ayuda a crear relaciones más beneficiosas y significativas. Número 6. Utilicen la oscuridad como una oportunidad de crecimiento. Como los introvertidos están menos preocupados por ser reconocidos públicamente por los demás por sus logros, por lo general, son menos notados. Y eso no les asusta. La mayoría de la gente piensa que cuanto más pueden ser reconocidos por los demás, más exitosos se sienten. Pero los introvertidos usan esta oscuridad a su favor al desarrollar y expandir sus habilidades en privado, sin la presión de ser observados por otros. Es por eso que cuando surgen personas tranquilas con sus ideas creativas, puede ser una gran sorpresa para los demás, ya que no se lo esperaban. Número 7. Tienen habilidades de concentración mejoradas. La capacidad de mantener el foco en una tarea es otra superpotencia, que parece estar más disponible para los introvertidos que para los extrovertidos. Se distraen con menos facilidad, y son capaces de dedicar toda su atención a una tarea hasta que está terminada. De hecho, es probable que los introvertidos eviten las interrupciones tanto como sea posible. Como resultado, esto los hace poderosamente productivos, y pueden hacer muchas cosas. Número 8. Son excelentes para llevar una vida exigente. Un introvertido está acostumbrado al silencio. Esto le proporciona a su mente el espacio para pensar libremente. Todos los días nuestros cerebros están expuestos a un volumen increíble de información a través del trabajo, la publicidad y el consumo de medios. Liberar tus pensamientos de las ataduras de la vida diaria puede resultar un desafío. Entonces, saber cómo estar profundamente callado y desconectarte del ruido de la vida cotidiana para que puedas saborear el momento presente es en realidad una superpotencia que puede ayudarte a mantenerte al tanto de un estilo de vida exigente. Número 9. Son naturalmente más intuitivos. Nuestros pensamientos a menudo pueden sentirse muy confusos si no nos tomamos el tiempo para ser un poco más introspectivos. Pero a medida que los introvertidos pasan más tiempo pensando, comprenden mejor sus pensamientos y sentimientos internos. Eso les da más claridad en la vida porque tienen una mejor relación con su monólogo interior. Como resultado, pueden confiar más en sí mismos. Y una consecuencia de esto es que toman decisiones de mejor calidad en su vida. Número 10. Toman buenas decisiones. La capacidad de tomar decisiones eficaces es un poderoso indicador de éxito. Los introvertidos tienen la capacidad de combinar varias cualidades poderosas que los convierten en grandes tomadores de decisiones. Son pensadores profundos, buenos observadores y muy intuitivos. Estas cualidades particulares crean una potente combinación de habilidades necesarias para una toma de decisiones eficaz. Tomar decisiones bien pensadas en la vida significa que cometes menos errores. E incluso cuando cometes errores, es más probable que aprendas a tomarlos de una manera que mejorará tu vida. Bien, eso es todo por este video. Si el contenido te gustó, déjanos un comentario y comparte esta información para que más personas puedan mejorar sus vidas. Hasta un próximo video.